Bueno chiquis, en el siguiente reto tenemos el Come Cebolla y este es el reto de la Garganta Profunda 2.0 y aquí tenemos a Marley Marley, que es la segunda vez que participa, la primera vez perdió en la regalía pasada, en los boletos del concierto pasado y hoy tenemos al famoso Chele, Chele José José, ¿de dónde sos José? De la aldea de Suyapa Aldea de Suyapa, muy bien José Hoy estás participando para que se gane un boleto para el concierto de la fiesta y esto va a estar buenísimo Ok, ¿en qué consiste la actividad? Quien se come la cebolla primero y completa sin botarla, se gana este ticket para el concierto de la fiesta que el bus y BNP, conciertos T, pues está invitando Así que arrancamos en 3, 2, 1 Vamos a ver señores, ¿cómo se come la cebolla? ¿Sí se comen la cebolla? Miren señores, ¿cómo se come la cebolla? El reto de la cebolla está potente Esto está buenísimo Vamos a ver Marlene, ya es tu segunda vez Tenés que ganarte esta Mientras el Chelito está haciendo todo lo posible para comerse esta cebolla Vamos a ver Chelito Tú puedes Chelito, tú puedes Chelito Aquí todo el mundo te apoya El Chelito está haciendo todo lo posible para comerse la cebolla Marlene ya va a cutear por tercera vez Marlene está haciendo todo lo posible porque la primera vez se quedó sin boleto y no quiere quedarse sin boleto en esta vez Al Chelito le falta casi, casi la regresa el Chelito Ahí tenés el agua, Chelito, recordad que tenés el agua Y tenemos a Marlene que hoy los mandó bien vitaminados Ojalá la chavala nunca los besé porque hoy va a estar tóxico Y bueno, mira, ya van a llorar Chelito le falta una mordida A Marlene le falta una mordida Señores, esto está potente Sin desperdiciar Sin desperdiciar Sin desperdiciar Sin desperdiciar Señores, tenemos ganador Ya Tenés, tenés ahí Tenés ahí El que se la trague primero Vamos a ver Vamos, tú puedes, tú puedes Marlene Vamos a ver Que la trague todo Que la trague todo Que la trague, vamos a ver Quien se la come primero Tenemos ganador ¿Por qué tan triste, loco? No sé Está fuerte esto Estaba fuerte, estaba fuerte la cebolla, loco Sí, sí, estaba Qué lindo que tenías a alguien que te cuida, loco Mira, te ganaste tu boleto para ir a la fiesta 4.0 gracias a BNP Ticket, BNP, conciertos Y el boom, señores Desde aquí, desde la Universidad Autónoma de Honduras Y tenemos más boletos Todavía tenemos un par de boletos Que vamos a regalar Y esto es para los que les gusta hacer ejercicio Así que Vamos Y Nos vamos con el siguiente reto aquí En la Universidad Autónoma de Honduras Regalando esos tickets Oh yeah Señores, estamos en el siguiente reto Aquí en la Universidad Autónoma de Honduras Regalando los boletos Y esto está buenísimo Porque Vamos a hacer una competencia de pechadas Y como yo no las puedo contar Porque no Soy malo Porque soy malo Con los números La dinámica va a ser la siguiente El último que se queda haciendo pechadas Se va a llevar un pase, señores Para el concierto La fiesta 4.0 Así que ¿Están listos, loco? Sí ¿Listo? ¿Listo? No, pero recio ¿Listo? Ready ¿Listo? Ok Ok Contarla es imposible Porque son cinco personas Entonces Entonces lo que vamos a hacer Es que el último que se queda haciendo pechadas Es el que va a ganar Así que En posiciones En posiciones Y empezamos en 3, 2, 1 Señores El último que se queda haciendo pechadas El último que se queda haciendo pechadas Es el que va a ganar Un pase para ir al concierto De la fiesta 4.0 Señores Aquí vamos a ver ¿Quién? ¿Quién es el último que se queda? ¿Quién es el que va a ganar? Miren Tenemos cada quien está haciendo Cada quien está haciendo sus trucos Ya 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 La vena cacarias Le está anotando a la mara El último que se queda haciendo pechadas Gana, señores El último Que se queda haciendo las pechadas Gana Tú puedes Tú puedes Tú puedes Vamos a ver ¿Qué dicen las fanáticas? ¿Quién crees que gane? No sé ¿Quién crees que gane? ¿Quién crees que gane? Ay no sé Que está complicado eso Está complicado Miren Vamos a ver ¿Cómo dice la barra? La barra La barra Gerson 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 Vamos Gerson Ya está ahí Ya Ya le está dando la temblequera Señores ¿Quién es el último que queda? Mira Está con puño Miren este vato Miren que El macho Miren señores Ahí están Se rehúsan Se rehúsan A morir Se rehúsan A fracasar Señores Esto Esto señores Está potente Tenés que hacer las pechadas Tenés que hacer las pechadas Vamos a ver El último Tenemos uno Ya se meció uno Loco No aguantaste ¿Cuántas hiciste? Uno como vos Como diez Como diez Vamos a ver ¿Quién más señores? Ya tenemos uno fuera Ya tenemos uno fuera Señores Ya tenemos uno fuera ¿Quién se va? ¿Quién se va? ¿Quién se va? Esto Esto está buenísimo Miren Ya no puede Está temblando el compa Mira Mira Le están haciendo porra Leo 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 Este es más Este más Está temblando Para ese perro Cuando lo bañás Mira Vamos Vamos La puso la rodilla Puso la rodilla Si pones rodillas Vamos Vamos Ya Vencido Tenemos tres Nos quedan tres Señores Nos quedan tres Nos quedan tres Vamos a ver Nos quedan tres ¿Quién se Mira Parece Parece Perro Bañado Este señores Miren Loco ¿Qué te pasó? Puso la rodilla No Puso la rodilla Puso la rodilla Puso la rodilla Vamos a ver Tenemos la final Señores Tenemos la final Tenemos la final Tenemos final Tenemos final Vamos a ver si puede Tres Tres Uno Tres Loco Te mamaste Vení Te voy a ayudar Vení para acá Cuidado el teléfono Por acá Vamos a ver Estudio El más seco El más juco Que ganó el boleto Esteban Brother Muy bien ¿Vos vas al gimnasio? No Pero Me llegan Loco Vení para acá Bueno Es tu enrecio Es de Sos buenos No Loco Vamos a ver Así es acierta Quien da un peso Por el nadie Mira Todo se ríen Mira loco No Pero yo si tenía fe en vos Loco Y tené Este es tu boleto ¿Qué artista vas a ir a ver? Arcángel Arcángel ¿Te llegó la sesión Que sacó con Pizarrap? Simón Me llega loco Me llega Bueno Éxito loco Y tenemos dos señores Tenemos dos todavía Pero mirad Vení loco ¿Sabes qué? Vos sos un crack loco Porque hiciste lo más que pudiste Te voy a dar este loco Hasta puño cerrado Lo intentó hacer ¿Te duele el brazo? Me duele más el corazón Ay Le duele más el corazón Bueno Vámonos y nos vamos Con el último reto señores Último reto Y esto es Para Corredores ¡Adiós! Hola te ¡Gracias!